Sí, la importación también, pero la persona ya no. Ahora, una cuestión que se va dando, ¿esto se aumentó en alguna cuestión de precios? Porque vemos en la avenida Japón, los comerciantes decían que sería un aumento en los productos. No, 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 es así, la abona no rige el precio de la gente que vende en la calle. Pero la consulta es que no se tuvo un aumento de nada, ¿no? Que pueda repercutir en el precio. No, señor, no tuvo ningún aumento, ¿verdad? Ella es que queda a cargo de los comerciantes, ¿verdad? Claro, entonces ya el precio no aumentó. ¿En cuanto a cantidad de productos que ingresan, tienen algún número de camiones o cómo están ingresando? Yo creo que tenemos que regirnos por el comercio que hay, ¿verdad? Ya se ha hecho en Ciudad de Leta, en Encarnación, en Salto de Guairá, en Peruján, los negocios están todos cerrados, ¿verdad? Y al no tener salida, por supuesto que van a mermar un poco, ¿verdad? ¿Esto se está dando aquí también? Sí, en todas partes, en todas partes. Está un poco paradito el tema. Pero igual los controles siguen estrictos ahora, entonces, también el ingreso de productos es por aquí también, ¿no? No, no, no. Entonces, por el puerto, ¿verdad? El puerto es el receptor de la mercadería y nosotros somos los que nacionalizamos la mercadería, los que desorganizamos, ¿verdad? Pero de alguna manera, todavía con estas medidas de prevención, ¿no se merma con lo que es el control? No, el control no. El control no va a marcar, ¿verdad? El control es, ¿cómo te decís? Es duro, es fuerte, ¿verdad? Personas, no. Yo creo que todos los paraguayos tenemos que unirnos en este momento que es muy difícil, ¿verdad? Para todos, no solamente para nosotros, ¿verdad? Para todo el mundo, ¿verdad? Acá todo el mundo está dispuesto a las marinas, migraciones, aduanas, ¿verdad? Y vamos a ver, ojalá. Bueno, hasta el momento no se registraron inconvenientes, entonces, licenciado. Ningún inconveniente, ¿verdad? Tanto la Argentina como el Paraguay están cumpliendo la recatada todos los mismos. Sí.